Si, 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 al parecer la música estaba demasiado fuerte y no se oyó nada de lo que dije Pero ok, vamos a hacer otra vez el saludo, por eso se ve diferente la imagen ¿Qué tal Diamantes? Aquí estoy yo Diamantri y nos encontramos con un nuevo video para el canal Esta vez nos encontramos con un juego totalmente legendario, muy épico, subido por casi medio mundo Y hasta ahorita lo subo yo, Happy Quills Este juego ha pasado de moda, bueno ya sabes que lo voy a dejar por, eso fue lo que dije, dije Este juego ha pasado de moda y que no se que tanto, ya solamente a la mierda, que siga el video Vamos a tratar de jugar y pasárnosla bien Como siempre es lo que trato, si ya no te lo pasas bien ya no es mi pedo, es el tuyo Ok, y nos encontramos en la versión de móvil porque yo soy tan pobre que no tengo los suficientes recursos Para poder estar en la versión de PC Siempre me demoro mucho, 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 no se hablar Siempre me demoro mucho tratando de iniciar un juego así que Siempre lo digo este como quiera me tardo más, más en iniciar el puto juego Pero ok, ya vamos a iniciarlo Al para los niveles para desbloquear según la versión móvil Hasta el 1, 2, 3 y ya así hasta el nivel No sé, no voy a leer todo Nos callamos y empezamos con el primer nivel Bueno al parecer el primer Puta madre ese carro no se iba a matar Pues si wey, no mames Como todo el crack que soy no lo vamos a pasar Como mierda salto No cabe duda que es un estúpido No salta esta chingadera 1 minuto y 37 segundos más tarde Bueno Le damos Eso, perfecto, la primera como siempre Aquí nos está enseñando un poco el teporeo de una amiga Nos está enseñando un poco como Nos está enseñando un poco como jugar el juego Cosa que ya sabemos Parece que me chupaban los extraterrestres ahí Ok, nada de difícil, nada del otro mundo Y ya vamos a la primera Excelente Bueno al parecer van a estar muy fácil los niveles Así que al modo estúpido Nos vamos a pasar a mi número favorito Al 13 Ok Una sierra, excelente Toda muy bien, pobre mi personaje Debería estar todo aterrorizado De que nos está siguiendo una No, no mames Me cago Excelente Pero que mierda Que me puedo mover todavía Esto es imposible Este maldito nivel Me lo tengo que pasar Porque me lo tengo que pasar Surprise, motherfucker Ay, pero no No, me solté del puto carro Estúpido Gárrate Gárrate A la mierda Siguiente nivel Ok Si no nos pudimos pasar El nivel 13 El 15 va a ser el bueno Para nosotros Este nos lo vamos a pasar A la primera ¿Acaso no lo viste venir? Dije La primera Quise decir A la segunda Vamos Quédate quieto Quédate quieto No, no, no Mam No, no Ok, dicen que la tercera Es la vencida Excelente La primera Ok, me cago Verdaderamente Está siendo más complicado De lo que me lo espera No voy a estar feliz No voy a poder dormir Hasta que me pase Este nivel Excelente Esperamos esto No, no Solamente Solamente tenía que esperarme No puedo ni hacer Ni eso puedo hacer Me lo pasamos Excelente Aquí nos esperamos un rato Tan fácil era solamente hacer eso Pues sí, wey No mames Este que hace Este se mueve No, no Uff Pensé que había muerto En serio ¿Es para abajo? Sí, es para abajo Por suerte es para abajo Ok, a la mierda Siguiente nivel Siguiente nivel Con una motocita Que es el papá y el niño ¿Qué mierda puse el primer nivel? Si es el tutorial Casi le daba para enfrente Que estúpido Le damos máxima velocidad Un 360 Un 360 lo hacemos ¿Quién ocupa el niño? ¿Quién ocupa el niño? ¿Quién ocupa el niño? Agarramos vuelo A lo mejor es eso Tenemos que agarrar vuelo Le damos Y Excelente Sin problema alguno No, ya valió madre Oh, ok Por eso el letrero de esto Soy un estúpido Ok, aquí vamos a batallar mucho Oh, así que teníamos que hacer eso Y yo como pendejo Batallando para Yo soy estúpido de nacimiento Ok, respetar las señales Y nos dicen Al tanto era solamente esperarnos Un momento Me cago en todo Casi me mató Uff Soy un gran motociclista Espérate ¿Acaso no lo viste venir? Es que el personaje es igual de estúpido Que su conductor O sea, yo Somos estúpidos Ok, ni el maldito tutorial De este juego Nos podemos pasar Es que soy un crack Soy tan crack en los tutoriales Geniales Son suficientes para mí Uh, uh ¿Miren? A este le llamo No tener vida social Esto nos esperamos un rato Freno de mano Le damos Excelente Le damos más rápido Aquí va el salto 314 Y nos esperamos Oh Mierda ¿En serio? Bueno, ya, siguiente nivel Ahora estamos estrenando Es vagabundo Me estoy elevando Y se vea la mierda Ya sé ni que estoy haciendo Nomás estoy picando Dale pa' delante Y que sea lo que Dios quiera ¿Para qué es este botón? Oh Para que no se chuma Pero creo que nos teníamos Que haber esperado Porque ahora estamos infierno No las ocupo Acabo todo en silla de ruedas No, no, no Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Creo que si eran un premio Por el más estúpido Creo que lo ganaría O lo perdería Por estúpido Para acá Nos damos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Listo Sin piernas Acabo que ¿Quién chingados ocupa las piernas? Con que pase este nivel Y otro Yo soy feliz ¿Ok? Oh, lo pasamos Excelente A la primera Como siempre Ahora vamos con este Vamos a probar No que caigas en las malditas granadas Digo, minas Ya no sé ni que estoy diciendo Ok, esto va a ser difícil No, no va a ser tan difícil Pensé que teníamos que saltar Es que yo a veces me paso el tutorial Por los huevos En serio Soy tan estúpido Ok, esta es la buena Así gente Así estuve De poder regresar con mi ex Pero no pude Ok, esto es más peligro Oh, no No pises la maldita No voy a comentar nada sobre esto Ok, se supone Que lo tenemos que lograr A la primera Esta la vencida Que ni siquiera Ni siquiera se controlara A esta persona Vamos Un minuto y 37 segundos Más tarde Dale para atrás Gilipollas Vamos Vamos Dale para atrás Dale para atrás Excelente Vamos Esto, esto ya Esta cosa ya es fácil Entre con mi Mierda Vamos Mueve ese culo En serio Y bueno señores Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Creo que ha sido Demasiado Si, ya lo vamos a dejar hasta aquí Espero tengas Habías tenido un bonito día Yo soy de Matricito 6 Y si en verdad el video Para mi Ahorita lo estoy cortando Pero si quedó muy corto Que no Es mucho Pues sinceramente Yo voy a grabar más Ok, pero A lo que yo tengo Ya es mucho esto Así que Sabes que ya voy a decir Que hay demasiadas Tapideces por hoy Yo soy de Matricito 6 Espero tengas Habías tenido un bonito día Y nos vemos en nuestro Próximo video Por cierto Si les gusta este tipo de juego Traemos otro Otro juego de esto No hay pedo Ok, ya nos vemos en otro video Adiós Chau